Vamos a trabajar con la herramienta Split Body que se encuentra en el menú de modificar. Esta herramienta trabaja con la división de un cuerpo en dos partes o más. Esta figura que está acá es un Body. Y lo que vamos a hacer es transformarla en un componente. Entonces acá se puede ver que esto es un componente que es una regla básica de fusión 360. Siempre cuando se genera una geometría y se transforma en una figura 3D, es un Body y hay que transformarlo a componente para poder hacer las modificaciones respectivas. Entonces voy a activar ahora el origen que está acá. Voy a trazar una línea en este plano. Dividiendo este componente por la mitad con esta línea que estoy trazando. Termino el Sketch. Modificar. Split Body. Acá marcamos todo el componente y después la línea divisora que es la que dibujamos como boceto. Ahí se ve un sector rojo que está dividiendo por la mitad esta geometría. Se fijan acá ya puedo sectorizar por partes individuales el corte de esta línea que dividió a este componente por la mitad. De hecho, si nosotros marcamos donde dice componente y marcamos otra vez Body, aparecen dos cuerpos. Ambos cuerpos, por ejemplo ese y este, lo vamos a transformar en componentes. Entonces tenemos un componente y otro componente independiente uno del otro. Ahora veamos otro ejemplo con esta herramienta. Utilizando la misma geometría que ya es componente. Vamos a hacer un vaciado. Shell. Barco todo el componente y el vaciado va a ser de dos milímetros. Aparentemente no se ve nada. Pero si nosotros usamos la vista de alambre que tengo acá abajo. Y colocamos una vista lateral. Se puede ver el espesor de este material que fue dos milímetros. Ahora vamos a activar el origen sobre este plano lateral. Vamos a trazar una línea que va a ser mixta. Es decir, horizontal en diagonal, horizontal, diagonal, horizontal. Claramente el cuerpo ya es asimétrico. Termino el sketch. Ahora en modificar nuevamente split body. Marco el cuerpo. La línea divisora que es mixta. Ahí se puede ver el desarrollo de esta línea. Ok. Y el cuerpo está dividido por la mitad. Ahora. Si yo apago el componente 2. Como está asociado en un solo componente. Yo tengo que volver a ser lo independiente. Ahí está el body. Entonces tenemos dos body. Ambos dos. Lo vamos a transformar en componente. Y ahí tenemos dos piezas independientes. Si yo hago un visible un componente. Se puede ver el vaciado del componente independiente del otro. Esto sirve para generar carcasas. Para que sean unificadas a través de esta herramienta. E independiente al mismo tiempo. Bueno. Eso sería todo. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.